Hola, muy buenas a todos Estamos aquí en un capítulo más de nuestra serie 7D Today En el que... Eh, coño, me ha asustado Ay, que me pega Muere Bueno, estamos en... La segunda ciudad que vimos, ¿vale? Nosotros estamos aquí Pues... La que vimos donde nos infectó la araña Esa pestosa aquí en el sur Bueno, pues vamos a mirar este camino hacia arriba A ver hacia... A ver a dónde nos lleva Tengo curiosidad de seguir explorando Y de ver un sitio de bioma... De biomas interesantes De nieve Que mira, mira, mira Esto está ahora mezclándose Cactus con nieve Todo... Todo muy lógico Y con... Sonido de ranas Una araña, ¿vale? Sonido de ranas Típico de zona pantanosa Caimane Corre Bueno Ya tengo una panterita Esto lo atropelló Me muere Uy, te has quedado tienes Bueno Pues esto básicamente Eh, 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 eh Creo que tenemos por ahí atrás Más mora O sea Mora me es Muy necesaria Me ha pasado una cosa muy graciosa Los NPC Ah, vale Os comento Eh... Los NPC Eh... Para hacer la cocinera Nos valía con el niño El niño ya la he transformado En una cocinera ¿Vale? No hacía falta una mujer Pero bueno Lo que también os iba a decir La... La farmer La granjera Eh, se me ha muerto O sea Ha desaparecido Por la cara Porque yo Al lado suya Bueno No era al lado suya Realmente Era al lado Voy a Voy a probarlo al lado A ver si es eso Pero le tenía puesto Cerca suya Eh... Coño Qué susto me ha dado Eh... Tenía Eh... Puesto El tema este De... De los huevos duros Huevos cocidos Huevos duros Claro Huevos cocidos Y... Y el este Y el pan El pan de maíz Y se me ha muerto Por la cara Así que Yo no sé Si es que hace falta Meterle agua Otro tipo de alimento O es que la caja Estaba mal colocada Vamos Vosotros lo visteis En el capítulo anterior No sé Si la caja Estaba mal puesta ¿No? Pero se me ha muerto Bueno Y el otro El este El Black Smith También se me ha muerto O sea La gente come Como alimañas Vamos Como marditas alimañas El mecánico No El mecánico Por ahora me está aguantando Sin problema Pero yo no sé Si es porque Ha subido nivel Pide otro tipo de comida Bueno Eso lo voy a tirar luego O algo así No lo entiendo De verdad Os juro que no lo entiendo Si vosotros sabéis más De ese tema Comentármelo Porque No tengo ni idea Vamos Vamos No sería descabellado Pienso yo que A medida que subiera nivel Vale Una ciudad O bueno Un pueblo Lo que sea Que te atropello Vale Esto es un bunker Bunker en zona nevada Me gusta Mira 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 Que coño Que coño Hace un tanque Ahí encima Que a mí A mí que me lo explique Vamos Porque no No tiene sentidito Vamos ya De guasarlo A ver que nos da Uy Uy Esto que es Enfermeras Atuti Bueno Eh Ay Que me da Bueno Otra enfermera Ahí ¿Cuánto llevamos ya? ¿Cuatro? Bueno Tenemos aquí A nuestros amigos Gordiris Gordiviris Uh Gordiviris Que me ha dado Uh Buena pistola Gordiviris Cuando quiera hacer guardia Me va a venir bastante bien Vale La cadenita Hay que cogerla Bien ¿Qué podemos nosotros Hasta aquí? Esto 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 Fuera Esto lo vamos a despedazar Porque tampoco Es una cosa que me Esto Hay que guardarlo Uh Se va a poner aquí Serio Se va a poner Ahora neva bien Y va a hacer Yo no sé Cómo puedo tener Calor Si está nevando Pero bueno Esto Paso Bueno Vamos a ver Venga No hay nada No hay moros en la costa Pues venga Estamos al día 26 En teoría ya han puesto El nuevo parche En el que nos van a aparecer Los zombies esos especiales Ay Dios mío Los zombies esos especiales Que nos van a petar el orto Brutísimamente El orto Y cualquier orificio Petable Así que Vamos a ver Que nos pasa Porque Bueno Si sale el de resucitar Nos va a fastidiar la vida Si sale el que invoca Minion Bueno Bueno Pues ya está No pasa tampoco nada Nos matamos y fuera Pero como salga El que destroza los muros El que destroza los bloques Nos vamos a cagar vivo ¿Por qué? Porque Vamos a ver El video de Percebe Que vi Ese hombre Invocó un Sumonio ¿No? Porque lo estaba mostrando Un Zombie de estos especiales Que Que es para destruir bloques Y se cargaba El destil De una torta Claro Luego tenía que sacarse Tenía que cargarse Cemento armado Y el cemento Pero De tres tortas Se cargaba ya todo eso ¿Qué hacemos? ¿Qué defensa hay Contra eso? ¿Las trampas? Es posible Creo que es posible Que las trampas ayuden Pero Es que Es que es demasiado Es que es muy heavy Esto me lo voy a usar Y ya está Es muy heavy Que Yo no le veo Una defensa lógica A A eso Esto de Espera Vamos Si tuviera una caja De tal Una Repararía Ese de 600 Tiene que estar bastante bien Vamos a dejar aquí En la En la moto Y ahora vamos a ir a A desguazar el tanque Que pechada cosa Ha salido aquí Vamos a meterle Un repostaje Guapo Esto no ocupa Oh no Coño Esto Uf Esto nada Esto Esto me lo cojo Pero vamos Para de hierro Si No puede servir Venga Vamos a ver Por acá Y vamos a desguazar Nuestro querido Tanque Esto Lo pongo Para desguazarlo También Aquí ¿Qué tengo que subir También el tema? Os explico Tengo que subir El tema De la herramienta De construcción Me queda Nada ¿Vale? Aquí Me queda poquito Para subirlo A 70 Y ya puedo ponerme De las forjas De acero Así que Paciencia Eso dicen Que es la madre De toda la ciencia Y bueno Vamos a ver Que tiene el tanque Para nosotros Bueno 21 Hombre Este tiene 52 Pero porque está a tope ¿Sabes? Bueno Pues venga Vamos a cargarnos Esto Que ya estamos Tardando Bueno Vamos a tomarnos La vitamina Anda Que nos dé bienestar Vamos a cargarnos Esto Despedazar Vale Tenemos tres Dos huequitos No hay nada más Que yo pueda tirar De aquí ¿No? Me podría Podría dejar Aquí el sal Aunque lo voy a coger Mucho más Creo yo Que ahora mismo No estoy Para Para mucho sal La verdad Me estoy intentando Subir el huelne Aunque me está costando Una mejita Porque la purguesa Cuánto huelne daba No da huelne Es un fallo Pero A ver No huelne Que es lo importante Pero Ay De hecho que no dé huelne Es una faena Pues nada A base de cuba libre Nos vamos a subir huelne Nos vamos a convertir En un tajarina Bueno Esto en cualquier momento Me puede dar Piezas de Ay Ay Aquí he visto Ole 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 Espérate Me ha soltado algo Me ha soltado algo más Que se haya desbordado No Vale He soltado esto Y esto ¿No? Bien Eh Esto es una porquería Esto vamos Uy ¿Lo puedo montar ya? Ah vale Esto habría que hacerlo Esto lo voy a desmontar Porque esto Porque Bueno No lo voy a desmontar Porque no sé Si luego me hace falta Para reparar Para Yo que sé Tío Mira Vamos a hacer una cosita No voy a coger Ni huevo Ni nada Porque esto En el nido O sea En lo de los bichos De esto De la gallina Nos lo dan Así que Nos hace falta Vamos a hacer falta Los huequitos aquí Que lo veamos bien Vamos a estar viendo Desde los tanques Siempre 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 O lo desguazamos O si queréis Looteando Cada X día Que tengáis el loot Pero bueno Viene bien Viene bien Siempre El tema de Yo Al menos De romper ¿Qué haces? Eres ordinario Vale Creo Creo que me voy a subir La de Más vale ¿Cómo decir? ¿Cómo era? Más vale A plomo Que sin a plomo O una cosa así ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde está? 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 Qué raro Bueno Ya vamos cargando esto Y vamos a salir Escopetado aquí No había nada nuevo Y todo Oye El pobre desgraciado Que me olvidaba de ti ¿Veis? Eres un buen desgraciado Te vas a quedar con eso Ah no, mira Que me he cargado Un bracico suyo Y el otro brazo ¿Me puedo cargar? Uy ¿Dónde voy? ¿Dónde está? Vale El airdro en medio del agua Nos olvidamos ¿Vale? Es lo que hay Bien Vamos a Uy Cocodrilo por ahí Me había asustado Vamos a seguir mirando La ciudad Esto, 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 esto Bien Esto también Esto también lo guardamos Y venga Vamos a seguir hacia delante A ver si encontramos Algún edificio Normalucho Y corriente Eh Esto no ¿Esto qué es? Vas a ver un cruce Entonces, ¿no? Eh Es un cruce Amigo La carretera sigue por aquí Vamos a seguir por la carretera A ver hacia dónde nos lleva No, yo me he parado por el tanque No por otra cosa Bueno Pues yo voy a seguir para adelante Y se encuentro Bifurcación Y se encuentro algo interesante Que lo acabo de encontrar Os comento Vale Bifurcación Si cojo por acá ¿Dónde me llevo? No ¿Dónde me lleva? Ni idea Ni idea Pues vamos a coger por aquí Porque así Quiere que nos vamos bordeando Porque aquí está nuestra casa Voy a coger por este camino Así que nada Cuando encuentre algo interesante Os comento Bueno, tenemos aquí un montón de cosas Jiji Bueno, esto es otro cruce Pero tenemos Yo como un besía Y parece que la carretera sigue por allá Así que Vamos a divertirnos Ahí tenemos el desfile De los bocos de la pradera Muere Y muere Oh, me han dado ¿Eso qué es? Ah, vale Me Tirir, tirir, tirir ¡Aaah! No le da bien Sigo sin darle bien ¡Ay! Cuidadito 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 Te vas a quedar tú con esto Me lo como Pero esto Te lo queda Y Cuidadito aquí Que tenemos mucha gente ¿Eh? ¿Cómo lo que? ¿Qué? 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 ¿Qué que no? Claro, vente para acá, hombre Ahí viene Claro que sí, hombre A ver, te voy a abrir paso Para que tú veas que es buena gente Eso Joder, colega, eres imbécil ¡Vente para acá! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! Pues sin querer queriendo Bueno ¿Cómo vamos a comando de hueco? Fatal, ¿no? Bueno, mira Esto despedazar Despedazar Beber Esto despedazar Esto comer Despedazar Bueno, más o menos Comer también Y esto de manzana pasando ahora mismo Porque ¿Para qué? Lo voy a dejar aquí mismo Despedazar Y dejamos esto Despedazar Y listo Vamos a ir dejando también aquí en el Aquí en la motillo Alguna cosita también En plan al yunque Me la averigo ahora mismo Tú sabes Bueno, esto también lo podemos dejar Y esto Nada Todo listo No sé Sin motín Sin motín Perfecto Venga, vamos a ver Qué encontramos en Shotgun Mesías Siempre es una buena oportunidad Para Mejorar nuestro arsenal Que sinceramente Está muy Está un poquillo fastidiado No terminamos No terminamos De despegar Claro No terminamos Nunca de despegar Nuestro arsenal Una bebida energética Adentro Adentro Un montón de porquerida Adentro Vamos a leer Pero me voy a dar ciencia Está conocido Pero viene bien Venga ¿En serio? Ya me he petado ¿En serio? ¿Ya me habéis hecho esto? Esto Esto me sirve Oh, me da bien estar Tampoco es que de mucha hidratación Oh Estoy hiperactivo Bien 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 Sigue dándome esa mierda Bien Bien Gracias Gracias Me voy a callar ya Sin Adelante ¿Eso qué? ¿Eso qué? Bueno Seguramente será una de esas partes especiales Que se le pone a las armas Bueno Me ha tocado rifle de caza Y revolver Estoy petado Estoy petado ¿Qué puedo? ¿Qué podría yo? Soltar Esto lo voy a despedazar Esto me lo voy a beber Esto Venga Vamos a hacer No No puedo No No Me haría falta Algo de tela Bueno Eh, eh Estuvo aquí A ver aquí No voy a ser que aquí haya Pistólica Nada Agua sucia Ya no Uh, mira que bien Esto que sea Subir de skill Mejor Pedazamos Y ahora vamos a ver Mmm Nah ¿A qué? Si fuera a ser una planta Que no tengo Uh Esto Café también nos vamos a tener que plantear La larga A plantar algo Porque Si queremos que los supervivientes Estén por la noche también Ahí dale que te pego Por ejemplo Los guardias Que nos ayuden con alguna horda O lo que sea Pues vamos a necesitar Darle Eh Lo diré Darle Café Porque no me salía Esta parte es muy buena Pues Esto Pues Porque tengo un montón ¿Sabes? Me está tocando partes Bueno precisamente ahora Esto fuera Esto fuera Una pena Y Esta Bueno Esta ya te digo Que va a venir Bueno Por cinco Tampoco va a pasar nada Porque tengo Miles Miles de potasio Joder Colega Joder Colega Me lo vas a dar Todo 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 Ahora ¿No hijo? Esto también tengo miles Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué podría dejar? Coño Esto Esto Vamos a ver Me hará falta para algo seguro Y no lo voy a joder Así que Me voy a quedar sin latón Que bueno El latón me hace falta Para los cables Para todo el tema de cableado ¿No? Pero en fin ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a ver Por aquí ¿Qué es lo que tenemos? Bueno Pues leemos todo esto Y lo leemos Tenemos conocido Pero bueno Mira Todo lo que sea Subirnos Skill Bueno son Y ahora Y ahora no puedo coger nada Bueno Cogemos esto Nos piramos de aquí Y seguimos nuestra ruta Del bacalao Aunque aquí debería de mirar Al menos Pero ¿Qué hora es tío? Pues son las doyas Tengo que empezar a preparar la base Para Para la siguiente horda tío Es que me van a A violar Vivo Me van a reventar Y aparte Estoy petadísimo Lo que voy a hacer Es coger la gasolina E irme Perdón Un momentito He dicho coger gasolina No sé Sí coger la gasolina Y los bidones Y poco más Ya está Irme de aquí Bueno No hace falta Que os pongáis así Ya me iba Voy a tener que dejarlo Y recoge esto Y ahí os quedáis Ya vendré en otro momento Aunque sea fuera de cámara Vamos a ver dónde nos lleva Ya os mostraré ahora Bueno Ahora os enseño A ver dónde terminamos Con este camino Bueno 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 Tenemos aquí Un cochinito Ay Un cochinito Que rico El cochinito Te va un mole a palo Y tengo Esta vez Tengo el hueco libre Este creo que es hembra Porque es más chiquitito De lo normal Así que Sométete Toma Se ha sometido Dertiri Dertiri Se ha sometido Ya pues ya está Se nos ha completado Ahora la misión De Husbandry 2 Y ahora tenemos De Husbandry 3 Tenemos que fabricar Un tow Vale Si Perfecto Pero eso ya cuando vaya a casa Bueno pues ya está Eso era lo que quería mostrar O ya Ya está Voy a seguir viajando Y ahora Os comento Hasta ver A dónde llego Bueno Parece que hemos llegado Otro sitio Interesante Parece que esto es Un Pueblo Pero Yo ya os he abierto Es que no tengo hueco Coño No tengo hueco Para nada Uff Esto está A reventar de coche Me voy Porque me pongo enfermo Bueno Vosotros Sabéis que comer coche ¿No? Porque yo Joder Colega Ahora me vienes con esto Tío Bueno Yo tengo que explorar Ya Vamos a explorar Esta ciudad Pero no la vamos a quedar Si vemos cosas interesantes En otro capítulo La saqueamos Porque es que no puedo No puedo Estoy petadísimo Vale, vale, vale Esto luego tira para acá Vale Un nido de arañas En toda la casa Eso está muy guapi Esto es otro cochino Otro cochino Otro cochino Cochinito Es otra hembra No sé Es chiquitica Se acumulan de uno en uno O de dos en dos Vamos a reventar Ante esta gente Porque si no Porque si no ¿Cómo es posible que no Debe? Bueno ¿Qué podemos tirar de aquí? A ver, a ver A ver si podemos ¿Qué podemos deshacer? No, mira Esto lo vamos a romper Lo siento mucho He cogido una motosierra De un coche antes Pero bueno Ya veis La motosierra Si fuera un auge Vale Pero la motosierra ¿Dónde está el cochino? Aquí Sométete 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 No, coño Que no corre nada El bicho Joder Te sometos Ya está Se ha sometido ¿Se acumulan? No No Yo ya lo sospechaba Esto Que esto no se iba a acumular No iba a ser tan fácil Bueno Tenemos dos cochinos Hembras Está bien Está bien ¿No? Empezamos a cumplir Pero yo esto No sé si Sortarlo por ahí Hasta que No sepa lo que come No sé Bueno Me pondré a ver Lo que La wiki Que me mostraste En uno de los comentarios Uno de los mensajes Que me diste Una wiki De los juegos En el que te enseñan Todo Voy a ver A ver que comer cochino Y así eso En otro capítulo Vemos un poquito mejor El tema de la ganadería Porque claro Hace falta cochino macho Y cochino hembra Tener cochinos hembra Pues poco voy a hacer Bien Vamos a ver A ver si hay alguna tienda Algo en condiciones Lo veo Esto es muy vacío Este hombre se ha levantado Le hemos despertado Y no veo que haya aquí Nada Ninguna tienda Un algo Algo de jugo Algo de gracia Pues no Es muso Sain a todo Habrá que hacer Espérate que Quizás viene Por pata Habrá que Que mirar Más por dentro Pero yo creo que No nos va a dar Pa mucho más Vamos a atravesarlo Aquí ahora por medio Como que va a ser Si Más o menos Prácticamente Bueno un poquito más Por el medio Aquí campo otra vez Hay una comisaría Esa es otra tienda Esto es una tienda Y no sé Qué es Uy He pisado algo Vale Un crack and book Bueno Esto no hace falta Puedo entrar lleno Tranquilamente Aquí Uh Cuidado Puedo entrar lleno En un crack and book Muérete Muere Eso Yo también soy tonto Lado con la lanza ¿Sabes? Hárate quieto ya Hombre Pesado Me ha dado Un torpidio en el oído He escuchado por ahí algo Nada Inadvertido Bien Pero nada Vamos a lo nuestro Nada Nada Libros Solamente voy a coger libros Coño Con el Con el Un Bicho ese Los animales Atacan en un bucle Ahí ultra rápido Y se vuelve esto Locura máxima Nada Ahí está Está el codrero Atacando algo Bueno Esto no va a subir El gun smithing Bastante bien Esto también lo necesito Minimotops Ni lo cojo Sinceramente Porque es que no me va a subir nada La fabricación varia Ya la tengo al máximo Así que es tontería Tú sí eres Interesante Bueno Vamos a mirar por aquí Ya Esto lo tengo Pero bueno No va a subir armadura Otra vez No volvemos a ley Hijo Porque no te has quedado Con la copla Y lo tienes que volver a ley Venga Nada Ahora Nada Y nada No sé qué pasa En teoría yo Tendría que aprender 30 libros más Y no sé dónde están Esos 30 libros Sinceramente No lo sé No lo sé No lo sé Pero vamos Las bibliotecas O no tengo mucha suerte O me odian Así de claro Bueno Vamos a ver En vez de ir por aquí A ver si hay algo Joder No me digas que Aquí está cerrado Mierdas Pero es que no puedo Tío No sé para qué me meto aquí Una caja fuerte Cosas así Sí Ah Me lo tenía Bueno Bueno Weapon emisi Al 73 ya Está bien Está bastante bien Yo estoy Sinceramente Estoy por coger Y hacer Virotes de ballesta Explosivos Por si me vienen Los zombies Esos especiales A ver si De lejos Se le puede arriar Alguna torta Ahí explosiva Y hacerle algo De pupa Bueno Esto está Ya Requete Terminamos De ver Por aquí Vamos a atravesar Pueblecillo Vale Aquí tenemos Una La comisaría Que vimos Ahora mismo Es que estoy petado Es que no Esto es explorar Simplemente Pero si esto Es la única tienda Que va a tener Va a ser El crack and boo La única tienda Y lo otro Que tiene Es una 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 comisaría Ya está Esto ya lo hemos visto Pues no merece mucho la pena La verdad Este pueblecillo No Sin tiendas No No me gusta Sinceramente No No me gusta nada Así que bueno Gente Yo creo que ya Podemos dar El capitulito Ya por concluido Muchísimas gracias Por verlo Espero que os haya gustado Y bueno Ya sabéis Si es así Clica en me gusta Suscribiros al canal Compartir el vídeo Y comentar Vuestras dudas Vuestras inquietudes Vuestros consejos Y bueno Yo me piro para casa Voy a intentar arreglarla Y prepararla Y acondicionarla Porque Nos va a venir la horda Para el siguiente capítulo Y vamos a ver Que tipo de zombie especial Nos viene Así que venga Ya nos veremos En el siguiente capitulillo Hasta otra